Hola, soy Ernesto Cortés desde el campamento Huacu Lodge, el mejor lugar de Canaiba para unas vacaciones inolvidables. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que Venezuela es el mejor país del mundo? Muchísimas veces, y es verdad, porque lo tenemos todo, desde el mejor clima del mundo, la mejor ubicación del mundo, y pare de contar, lo tenemos todo. Pero ahora, vamos a demostrar de verdad que Venezuela es el mejor país del mundo. ¿Cómo? Tratándonos con respeto y educación a nosotros mismos, los venezolanos. Tratando con respeto y educación a los extranjeros que vienen a visitarnos para cuando retornen a sus casas, Digan, Venezuela es el mejor país del mundo. Te invito a trabajar por el turismo venezolano. Yo sí creo en el turismo.